¿Cómo hacemos todos los días de todas las semanas? Nos metemos en los contenidos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy Educación Física, hoy Javier Surzolo. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Gracias por los pandaneses que trajiste vos. Sí, sí, como siempre. ¿Contás qué veneno tienen? Porque no los pude ahorita. Estaba conduciendo el programa. Es una base de un tipo muffin, una base de budín al chocolate. Y algunos tienen dulce de leche, otros tienen almendra y otros pasas de uvas al rumbo. No sé como una... No me acuerdo cuál es cuál, pero... Ah, o sea, hay uno que puede ser el más fit de todos, que es el de pasas de uva. Podría ser. Prometo hacer fit. Yo en un momento hacía muy fit, pero últimamente estoy como muy anti-fit. Bueno, veo el piso repleto de juegos. Hoy estamos... Repleto de juegos. Hoy es como un David Goliath. Hoy es como... Es un juego muy tradicional, mucho juego de campamento, mucho juego de colonia de verano, que es la cinchada con alguna de sus variantes. Ok. ¿Está? Entonces, vamos a hacer una propuesta de cinchada, es un juego de fuerza, obviamente, pero también la fuerza, más allá de la condición física, se puede trabajar a partir del juego. Claro. Hay un montón de juegos que, por el tema del distanciamiento, por el tema de la pandemia, de contacto, es preferible no hacer, pero que la riña de gallo, que vos estás arrodillado y tenés que tratar de tirar al otro. Fuerza de brazos para agarrar la fuerza de sostén, para la media luna, para la vertical, para los apoyos, en donde tenés que tratar de sacarle el brazo, que siempre es con los medios necesarios, ¿no? Colchoneta, acá no los podríamos lastimar. Había otro que es enfrentado como una pulseada de parados, en donde uno tiene que tratar de desestabilizar al otro. ¿Qué algo de eso vamos a hacer? Ah, ok. Y después vamos a terminar como una lucha medieval, ahí traje unos cascos prestados, con unas pecheras que quizás van a dar un juez para que determine en qué puntaje tenemos, decimos o lo decimos... ¿Cómo? ¿Un juez? No, un juez acomodaticio. Me parece perfecto. Que cobre todo. Como corresponde, como corresponde, así que... A menos que merezcas algún punto para vos. No, por favor, por favor. ¿Te parece que empecemos algo sencillo? O sea, empezamos por alguno. Tranquilamente nosotros lo podemos jugar en forma individual, casi siempre es más divertido, con mucha mayor cantidad de gente, acá lo estamos viendo, pero vamos con el tradicional, el primero. Ay. Uy, perdón, Nacho. No, todo bien. Esto debería estar... No llegué a colocar la soga en el medio, lo que vamos a hacer es... Vamos a ampliar un poco el círculo este. Después vamos a ver si podemos entrar adentro de ese círculo los dos, o desde afuera. ¿Qué tenemos que hacer? Con fuerza. Sí. Vos, tratar de que la soga azul pase hasta ahí. Hasta acá. Y vos hacia el otro lado. Y yo, para allá. O bien, vos tirar hasta que yo entre al círculo, que también podría ser otra de las variantes. Ok. Ahí está más o menos en el medio. Ustedes dirán, está más o menos, sí, ¿no? Cuando... Ah, vos hiciste trampita. No. Yo estaba así limpio, hiciste trampita de recogimiento. Ojo con esto. Esto hay que tener mucho cuidado, porque si uno tira, puede llegar a quemar la soga. Entonces, es preferible tenerlo así. Bueno, así lo más largo que se pueda. Dale. ¿Estamos bien ahí? Sí, dale. ¿Quién decidís vos ya? Ojo si son. ¿Querés que nos corramos un poquito más para atrás, Nacho? Bueno. No, no, no. No, no, no nos corremos para atrás. Pongámoslo en diagonal. En diagonal, dale. Buenísimo. Ahí. No tanto, no tanto. Mucho lío hoy, eh. No tanto. Estoy haciendo lío hoy. Ahí estamos. ¿Vos tenés lugar? Sí, 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 sí. No hay problema. Te digo cuando llene la tormenta, la trompeta. Muere, 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 muere. Muere. Es muy complicado. Es como un titanes en el ring, dice que se enfrenta Joel Mercenario. Para mí se dejó ganar. No, 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 no. ¿Dande yo, chicos? ¿Están seguros ustedes? Por ahí la firma que no. ¿Vamos a hacer el mismo? Mirá. Vamos a hacer el mismo, pero de otra forma de toma. Porque la fuerza no es solamente con las manos. La podemos hacer con la espalda. Uf. A ver si entramos. ¿Vos estás bien para hacerlo? Sí, qué sé yo. No sé, ponele. No, si no, no. Alcártelo en la espalda, Nacho. La cintura más que en la espalda. Entonces, estaríamos en un distanciamiento. Estamos viendo el slicer. Entonces, ahora la idea es tirar para atrás. Pero estamos, no, yo para el tapadero. Para aquel lado y yo para el otro lado. Ok. ¿Estábamos a sonar en el medio ahí? Listo. Estamos para un dancing. Sin agarrar nada. Manito así. Claro, exacto. Listo. Dale. Cuando diga la trompeta. Muere, 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 muere. Ahora viste la soga y nos caemos los dos. Patilla con arraba. Vamos. ¿Vamos con el próximo? Esperá. Te acercamos un poquito a los conos. Esperá, porque acercate un poquito, Nacho. Aquel, si podés. Mirá. ¿A cuál? El azul y el rojo. Si querés, jugamos con uno solo como para mostrarlo y vamos a las diagonales. ¿Te parece? Dale. Desde adelante. Sí, dale. Y después nos queda como la lucha medieval. Esperá, acá te estoy haciendo trampa. Está más lejos el tuyo. No importa. Me está dando un changüín. Me está dando un changüín. No. Bueno. ¿Vos decís? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya así enfrentado? Y vamos a la diagonal. A verde. A la diagonal. O sea, yo voy o a la roja o a la azul. A la que vos quieras. Y yo también. Dale. ¿Listo? Cuando diga la... ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. El primero que tira... Ya tiré, ¿eh? Al otro que queda. A ver, lo ponemos allá. Esa está buena. Esa está buena. Esa que inventaste. Es imposible. Yo solo me metí en este brete. Vamos. Yo solo me metí en este brete. Esperá que voy a arreglar. Vamos. En tándem. Vamos. 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 Vamos por los otros. Dale. 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 Agarrate. Agarrate esos dos. ¿Esto? Sí. Acá estoy mayor para estas cosas. Acá. Amarillo o verde. El que vos quieras. Ah, es verde. Dale. Vamos a probar la distancia. A ver si los dos ahí... A ver, parate. Sí. Ahí está bien. Está bien, ¿no? Sí. Está bien. Bien. Este... Eh. Tiene un paro de... Más. Ok. Uh. Este... Lo que estamos trabajando es el equilibrio... Eh. En forma dinámica. Porque la idea de este juego es... Esa... La idea de este juego es... Sin pegar. No vale pegar. Estaba con la pileta con el flota-flota. Viste que uno siempre juega. Hacerte desestabilizar. Vos a mío. Yo a vos. Y... Podés ser. Si toco un pie, es un punto en contra. Pierde cuando cae de... Más por los dos. Dale. ¿Probamos? Sí. Esperá. Yo lo que temo... Sí. Esperá. Lo que temo es que ya toque con algo, apenita. Dale. No, no importa. Si tocamos, sí. Yo también. Verás, ahí nos queda chiquitito. Pero bueno. Cuando digas de acoso. No sé. Oh. Es muy duro. Un punto en contra. 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 Este también se puede jugar Así que es más difícil Pero hacemos el último, dale Hay que respirar, mirá ¿Qué sos ahora? ¿Qué sos, triatletas? Que te agarró todo de golpe No, mire, te has explicado Mientras nos romperamos En un cumpleaños de adultos La rompe todos los juegos Nosotros en la escuela Cuando hacemos, qué sé yo, juegos Onda Olimpiadas Llevamos a cabo distintos tipos de juegos Lo hacemos Hemos utilizado bancos suecos O neumáticos Ruedas de auto Entonces, la idea siempre Obviamente con respetar al loto Claudio, este lo tenemos que hacer ¿Sabés qué? Pero colgando una pluma en la punta Y nos hacemos cosquillas A ver quién se cae Este, Claudio, te lo perdiste Te lo perdiste, Claudio, este juego No fui No sé si se anima No sé si se la banca el próximo El próximo ¿Te parece que lo hagas con guarna? Si él quiere Es fácil Es fácil Este, ¿sabés qué? ¿Qué hay que hacer? Probá, dale, vení Toma, guarna No, no Esperá, eh No, está todo bien Fíjense si la distancia está bien Te tenés que poner No te hay río Abrirlo un poquitito Perdón, ahí perdón Porque tenés mejor base de sustentación Ah, sí Y la idea es Sin pegar Lo tenés que tirar Lo tenés que tirar Pero con una pluma No te hagas el que me pega No te pegués Y hacemos Y con pluma Cosquillita Eso lo tenemos que hacer Eso lo tenemos que hacer Este se los dejo Se los dejo para Lo tenemos que hacer Ese, ¿sabés qué puede llegar a ser? Por favor, te lo pido por favor Nos morimos Con la pluma Todo con el coso ¿Qué tiene adentro? Con antifazes Ah, están todos Todo en sería negra Todo No vemos nada Plumita ¿Onda carnaval veneciano? Ahora, no sé si ¿Quieren probarlo? Dale, a ver Pruébenlo Sin plumita Y después, si Guarna se anima a jugar al otro Nacho, ya se autoriza usted ¿Listo? Ay, pero ¿qué te caigo de acá? Y ese es el juego Tenés que mantener el equilibrio Pero se resbala ¿Ves que se resbala este? Tenés que mantener el equilibrio Para mí, ¿sabés cuál es un poquitito Que tiene que ser el Flexionado La flexión La flexión de la rodilla Porque si metés recto Ya vos Ahí está, dale Dale Guarna, vos lo tenés que tocar Con el palo tuyo amarillo Con este No, no Con el adentro Lo tenés que pegar Con el de afuera Pues no hay que pegar Hay que Como hacer Empujar Una cositita No hay que pegar ¿Está bien? No, no hay que pegar No, dale Ponme un portito Pero defendete Porque yo te empujo Y te saco Un punto Si apoyás el pie Es un punto menos Ay, Dios ¿Entendés? Si yo te hago así Te saco ¿Ese? Vamos 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 De seguida prenda ¿Eh? Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha Uy, cha, cha Uh, uu, 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 uu Ah Ah Ja, 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 ja Gran disputa de poderes Acá en la lucha de titanes Yo tampoco era Ja, ja, ja Ahí se le gusta ¡Eso pareció! ¡Eso pareció! Empuje, empuje. ¡Buerna! ¡Glavieto! ¡Túmenos! ¡Uno, uno! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡No, no, Alex! ¡Eso atrapa! ¡No, no, Claudio! Dale. ¿Se levanta el último o estamos como entre los dos? Yo estoy fantástico. Dale, vamos. Pechera. Pechera con números, Nacho. Guarna. Pechera con números. Acá. Recupérese, tome. Acá lo llevamos al señor Guarna. Casquito. Con casco. Hoy viene con casco y todo. Espera, permiso, Nacho. Dale, me quedó la espalda atrás, ¿no? Sí. Ahí está. La espalda es atrás. Que no se asocie a ningún movimiento sindicalista. Aquí estamos. Espera. Vamos a sacar este. ¡In the Navy! ¡Claro! ¡In the Navy! ¡In the Navy! Y acá lo pueden hacer. Con el bastón. ¡In the Navy! ¡In the Navy! ¡In the Navy! ¡In the Navy! Tomá. Tomá. Pongan los aros adelante. Porque ahora se van a tener que parar adentro los aros. A una distancia que les permita el palo ese. 5. ¿Otra vez con el palo? 5. 10 puntos. Un poquito más separado. 9. Un poquito más separado, si puede. Porque está muy cerquita. Bueno. Cabeza vale. Vale doble. Ah, ok. No golpear, porque la idea es tocar. No. Y después distintos puntos. Me estás mirando con odio. Me estás mirando con odio. Me está intimidando. Me está intimidando. Y después sumar los distintos puntos. ¿Les parece? Me está intimidando, Nacho. Me está intimidando. Dale, dale. Dale. A ver quién suma más. Van sumando ustedes. No tenemos que salir de acá, ¿no? No vale salir de ahí. Dale. Se pueden desmover. Claro. Listo, va. A ver quién toque. No hay puntaje acá abajo. No me pongas por acá abajo porque no hay puntaje. Dos. Cinco. Tocó, tocó. Cinco, ¿qué? Dos. Uno. Cuatro. ¿Están? La guerra de la galaxia. Es una guerra. La guerra. Va, va, va. Pero esto ya. Ya se desmarroja. No sé… No, no. Vá. Ya… Esto se ha de ganar el nombre. De naturalización… El que toca casco gana. El que toca casco gana. Uh, 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 uh. 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 Uh, 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 uh. ¡No ganaste! Me ganaste Como espadachinero Muy bien Obviamente que esto entre adultos Se puede llevar a cabo con nuestros alumnos Tratamos de tener algunos cuidados Que esto también pasa, vamos a ser sinceros Cargamos un solo con nosotros Gracias Muchísimas gracias Vamos a un corte Cuando regresemos Dejamos todo el sueldo Y el aguinaldo En el carpacho de lomo Con la ensalada del angostino Así que no se lo pierdan que ya volvemos Gracias